Nos atiende don Blas Jesús Imbroda Ortiz, él fue presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional e impulsor del proceso contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Nos atiende a esta hora, señor abogado Imbroda Ortiz, buenos días, buena tarde para usted. Sí, buenas tardes, buenos días para ustedes. El tema es Nicolás Maduro, quien ha sido acusado formalmente ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero abogado, yo le hago una pregunta con la mayor consideración y respeto. En esa misma corte está denunciado por genocidio y crímenes de lesa humanidad el señor Netanyahu. Y no pasa nada. ¿Usted sí cree que vaya a pasar algo con lo de Maduro? Bueno, yo creo en la Justicia Penal Internacional, creo en la Corte Penal Internacional y creo que es muy importante la voz de la Justicia Penal Internacional. Es muy importante que la Justicia también diga al mundo que no van a quedar impunes los gravísimos crímenes que afectan a toda la comunidad internacional, como en el caso de Maduro son los crímenes de lesa humanidad. Bueno, mire, las personas que tienen órdenes de detención internacional, como usted bien ha dicho, en este caso líderes de Israel o en Rusia o en el caso de Hamas, serán personas desde luego, en primer lugar, que no podrán pisar ninguno de los 124 Estados Partes que son miembros de la Corte Penal Internacional. Ninguno de los 124 Estados Partes. Si pisan cualquiera de los 124 Estados Partes, en una orden de detención internacional y es de obligado cumplimiento. Segundo, tienen y tendrán el estigma de criminales del volumen de los crímenes competenciales de la Corte Penal Internacional. Y en tercer lugar, no dudo que algún día acabarán en un banquillo. Abogado, pero en el caso de Nicolás Maduro, ¿este documento que ustedes presentan ante la CPI está presentando los hechos recientes, lo que ocurrió después de la elección? ¿O ustedes están haciendo énfasis en algo que creo que resulta bastante particular? Y es que mientras que en el caso de Vladimir Putin, a él muy rápidamente lo condena la CPI por los hechos relacionados con los crímenes de guerra en Ucrania, y mientras tanto en el caso de Maduro han pasado los años y la CPI no toma ninguna determinación. Sí, y a usted razón. Yo soy crítico y he publicado y he escrito y en algún libro tengo publicado y en algún artículo he sido crítico en el funcionamiento por parte de la Corte Penal Internacional y muy concretamente por parte de la Fiscalía con respecto al caso de Venezuela. En efecto, en el caso de Israel, en el caso de Gaza o en el caso de Rusia, se ha sido muy efectivo y se ha actuado con mucha agilidad y con mucha celeridad. No ha sido así en el caso de Venezuela, que llevamos más de seis años, seis años y medio de procedimiento en el caso de Venezuela por los crímenes de lesa humanidad. Yo soy crítico y creo que tenían que haberse actuado con muchísima más agilidad, con muchísima más celeridad. Máximen, como yo también he dicho y he escrito y he publicado en algunas ocasiones, en el caso de Venezuela estamos ante lo que yo denomino crímenes continuados, es decir, crímenes que se han producido, que se están produciendo y que se van a seguir produciendo porque son parte de la política de Estado, una política de terror para someter a la población, someter a la sociedad y permanecer en el poder y mantener la dictadura. Es decir, la Corte Penal Internacional tenía experiencias sobre crímenes que se cometían, que se han cometido, y esa ha sido su experiencia, crímenes internacionales que se han cometido en un periodo de tiempo que comenzaron y acabó, y en un periodo con un límite espacial, temporal y espacial, en un momento determinado. El caso de Venezuela es distinto, se están cometiendo y no paran de cometerse. Por eso yo he mantenido y he dicho que la Corte Penal Internacional tenía que haber actuado con mucha más agilidad, con mucha más celeridad. Es verdad, es verdad que Venezuela no ha parado, el gobierno de Venezuela no ha parado de maniobrar ante la Corte Penal Internacional. Han sido muchas las estrategias que ha aducido para intentar boicotear, parar, retrasar o incluso dejar sin efecto el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Señor Inbrada, gracias. ¿Cómo afecta entonces a la Corte Penal Internacional que no haya imparcialidad judicial en Venezuela y por tanto que no exista ese principio del que usted habla de complementariedad con los tribunales nacionales? Bueno, mire, uno de los argumentos de defensa que tuvo Venezuela, el gobierno de Venezuela, es que por aplicación del principio de complementariedad, es decir, que la Corte Penal Internacional no tiene que intervenir, solo interviene el principio de complementariedad cuando los estados no están jugando. Ellos han estado entreteniendo a la Corte Penal Internacional, permítame que le diga, estaba engañando a la Corte Penal Internacional diciendo que ellos se estaban ya juzgando y que estaban ya investigando y que en consecuencia tenían prioridad. Y esto ha entretenido bastante a la Corte Penal Internacional durante un tiempo. Y ese es uno de los argumentos, uno de los caballos de batalla como argumento de defensa por parte del gobierno de Venezuela y que ha habido que aclarar. Mire, yo también he dicho muchas veces, mire, primero no es cierto que se estuvieran investigando porque investigar no se va a investigar, Maduro, ni se van a investigar las cabezas, las cabezas de los órganos represores, ellos asimismo, no sé, no se van a investigar. Y sobre todo lo más importante que yo he dicho también, lo más importante, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, olvídense de cualquier argumento de que se está investigando, de que van a actuar los tribunales, porque no hay Estado de Derecho, no hay jueces independientes, no hay igualdad ante la ley y hay una impunidad del poder ante los tribunales. Claro. Otra cosa que se menciona permanentemente en estos casos es que se utilizan, no por usted obviamente, sino por los negociadores que estén buscando salidas en Venezuela, maniobrar para que se retiren cargos ante la Corte Penal Internacional ante una eventual hipotética salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Usted cree que eso puede suceder? Yo, mire, yo creo que eso no, no, yo creo que no es real, no es real por parte de la Corte Penal Internacional. Primero, la Corte Penal Internacional tiene que estar al margen de eso. Y la Corte Penal Internacional, como tribunal penal internacional independiente, debe, debe, lo que tiene que hacer es investigar y seguir el procedimiento por tan gravísimos crímenes internacionales. Entonces, desconozco si hay una negociación, algo que dudo, algo que dudo, pero lo desconozco. Pero la Corte Penal Internacional tiene que mantenerse al margen y de forma absolutamente independiente y depurar y depurar las responsabilidades penales internacionales por los crímenes internacionales, perdón, que se han cometido, en este caso crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Le tengo que decir que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. No sé si puede haber acuerdos o no acuerdos. Si hay acuerdos, no tengo, desconozco y no es tema ni trabajo mío. Yo sí le puedo decir, como abogado penalista y en el ámbito del derecho penal internacional, que la Corte Penal Internacional debe estar al margen y abstraerse de cualquier negociación y seguir su procedimiento y el curso y el cauce de sus procedimientos. Sí, pero en ese mismo orden de ideas, señor Imbroda, también el secretario general de la OEA había dicho que ya era el momento de presentar cargos ante la Corte Penal Internacional para que ordene el arresto de Nicolás Maduro. Ahora ustedes lo hacen porque son un grupo de juristas y, sin embargo, queda la duda de qué es lo que está pasando en el torno a la Corte Penal Internacional, de lo que usted ha podido saber, qué es lo que falta específicamente para que se tome una decisión al respecto. Lo que falta es que la Fiscalía finalmente solicite la orden de detención internacional contra Maduro. Tiene pruebas, abundantes pruebas, de los crímenes de lesa humanidad. Que se han cometido con anterioridad a las elecciones y, desgraciadamente y trágicamente, se han seguido cometiendo, como está ocurriendo en la actualidad. Yo creo que la Corte, la Fiscalía tendía ya que solicitar de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional la orden de detención internacional y, además, dictarse, como se ha hecho en otros casos, en otros procedimientos ante otros líderes internacionales. Doctor Inbroda Ortiz, gracias por atendernos. Feliz tarde. Gracias a ustedes.